El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Espero que tú Donde quiera que te encuentres Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Gracias por ver esteеюсь No te quiero Donde quiera que te encuentres No te quiero No me acuerdo de ti No te quiero Es que te encuentres Número Cuidado Cualquiera